Hola muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y gente como lo están viendo el día de hoy les vengo a tener la review completa de el exploit incógnito que ya saben para que ustedes lo puedan descargar el link se los estaré dejando en los comentarios y ahí van a poder descargar la última versión y como pueden ver estamos probando la versión de Roblox de PC y estamos utilizando un script que va a funcionar perfectamente en este script así que bueno gente, quédense a ver todo el video, les recuerdo que si quieren apoyar este contenido se pueden suscribir y dejar su like y ahora si pues vamos a iniciar con todo esto y bueno gente aquí ya lo tendríamos, recuerden que ustedes necesitan tener el antivirus 100% desactivado y también van a necesitar tener en cuenta este video que ya les subí acerca de posibles errores que pudiera tener Solara pues es necesario que se lo vean porque igual les puede servir para este exploit que es el incógnito y pues aquí lo tengo, es similar o bastante similar a lo que es a día de hoy el Solara simplemente ejecutamos este archivo como administrador que es el bootstrapper y bueno nos va a pedir permisos de administrador, le decimos y bien aquí como pueden ver ya está cargando la interfaz, como pueden ver es algo mejor que la que tiene Solara y discúlpenme si estoy haciendo las comparaciones pero pues son los únicos dos executors que hay actualmente para el Roblox y recuerden gente que esto no sirve ni para la Microsoft Store ni para la Roblox Web sino para el Roblox de Blockstrap que ya saben el link lo tienen en la descripción para que vayan a descargar este Blockstrap y la verdad no sé que tal funcione, no sé si funciona similar al otro exploit un saludito aquí vamos a aceptar a todas estas personas y bueno supongo que se va a inyectar con este botón efectivamente, incógnito is ready, vale como pueden ver nos cambió el colorcito este está bien, está bien y bien aquí como pueden ver tengo un montón de scripts que son compatibles con Solara y con este exploit así que vamos a probar alguno recuerden que si quieren estos scripts se los dejo aquí en este videito que ya pues les he subido aquí van a poder encontrar toda esta lista de scripts y bueno aquí en esta parte simplemente le damos a clear pegamos el script que hayamos copiado y como pueden ver se pega bastante bien tiene diferentes colorcitos y eso está bastante chido vamos a entrar al arsenal a ver que procede y vamos a ver que pasa con el exploit bueno como podemos ver mientras está entrando se puso en color verde así que pues eso significa o creo yo que significa que todo está bien le vamos a ejecutar y vamos a ver si nos sale el script bien gente y ahora por fin, por fin no se ejecutó el script no sé que había pasado pero bueno no me había ejecutado el script hasta ahora y como pueden ver pues este es el script que estamos utilizando aquí podemos activar esto podemos quitar esto, esto, offline también está bastante potente y bien aquí tenemos el linebot vamos a empezar a jugar como pueden ver si lo tenemos aquí y efectivamente pues si está funcionando ahí pues tenemos a este script 100% funcional y 100% corriendo en este exploit así que bueno gente pues eso ha sido todo espero que les haya gustado cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente videito chau 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 ch Gracias.